Hola, mi nombre es Johanna Marcela Suárez Pedraza, directora de la Facultad de Minería de Sistemas e Informática. Hoy estoy comprometida con tu bienestar, el de mi familia y el de toda la comunidad. Por eso yo me quedo en casa. Y quiero aprovechar para enviarte un mensaje a ti, estudiante de un décimo grado. Primero quiero hacerte una pregunta. ¿Has visualizado tu futuro profesional? Pues bien, si has soñado siendo un gran líder de tecnología, el mejor desarrollador de software, de videojuegos, de aplicaciones móviles, o si te has visto siendo un gran líder de seguridad informática, trabajando por asegurar la seguridad de la información de las organizaciones, o por el contrario, siendo un gran gerente de tecnología de la información, en la UPB te ayudamos a lograr ese sueño. Tenemos todos los recursos y un gran equipo de profesionales docentes que te ayudarán a vivir la mejor experiencia universitaria y te ayudarán a convertirte en ese ingeniero que tanto sueñas. Hoy tus sueños son nuestra realidad. Elige bien, elige UPB.